En breve la alargada, quieta la salida, lenta ya para el uno a Cosita Dulce, está buscando Indira el comando, ligeramente Mosita del Mar, Princesice y Arretera, aprieta el paso allí por el medio, Niña Briseida con Paralanchina, después Cosita Dulce Angelita, la punta la busca, Princesice a cabeza Arretera, avanza por el centro allí, Niña Briseida, adentro queda Indira, van a los 800 finales, Niña Briseida, Princesice afuera, Princesice a cabeza, Niña Briseida, un largo allá, Arretera avanza en el cuarto, el ejemplar Paralanchina entrando arriba en los 575, Arretera va dominando, un largo en la buena, Princesice segundo, Paralanchina avanza en el tercero y en el cuarto Cosita Dulce, entramos a la recta con Arretera en el comando, en el segundo, Paralanchina, Princesice avanza afuera, Cosita Dulce último 250, Arretera en el comando, afuera Paralanchina y adentro Cosita Dulce, Princesice a 150 en el comando, Arretera afuera Paralanchina, Cosita Dulce bajo la fusta, Arretera y afuera está el ejemplar Paralanchina, reñida la llegada, reñida la llegada en la primera. Gracias. 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 Gracias.